Pedro Sánchez activa la maquinaria del fango para lanzar una serie de bulos institucionales. Increíble como la desinformación llega desde las instituciones. Entre lo de hoy de Pedro Sánchez y lo de ayer de Pilar Alegría, estamos ante un bombardeo masivo. Es como si lo que está haciendo Israel en Líbano y en Gaza, este gobierno lo está haciendo con la población española a nivel de desinformación. Habla en el vídeo que vas a ver desde el Estado del Congreso sobre la atribución de delitos a las personas extranjeras diciendo que delinquen como igual que el resto de los españoles. Pero vamos a ver qué es lo que dice y después vamos a ver sobre todo cómo esto lo transponemos a la cuestión de la bio de género. Sí, porque ahí parece que los datos les desmienten a la maquinaria del fango. Venga, vamos con el vídeo. La mayoría de los ciudadanos, señorías, crean que el porcentaje de inmigrantes viviendo en España sea el doble del que realmente es. O que piensen que los inmigrantes que reciben asistencia social sea cuatro veces mayor que el dato real. Y lo mismo ocurre con la delincuencia. ¿Delinquen algunos migrantes? Por supuesto. ¿Incurren en fraudes en algunas ocasiones? Claro que sí. Pero si analizamos los datos con rigurosidad y solvencia, de forma seria, teniendo en cuenta los factores de edad y de renta, verán que la tasa de delincuencia de este colectivo es igual que la de los españoles. Ni mayor ni menor. Porque la realidad, señorías, es que los extranjeros no son ni mejores ni peores que nosotros. Son iguales. Son personas con sus virtudes y sus defectos, sus sueños y sus temores. Hay extranjeros y extranjeros. Yo soy extranjero. Mi pareja es extranjera. No delinquimos. Pero sobre todo le quiero dejar esto claro al señor presidente del gobierno. Que si hay un colectivo, uno, uno, un colectivo, en el que la tasa de crimen sobre el total del colectivo, es superior a la media de los inmigrantes, ese colectivo son los políticos. Si usted compara a los inmigrantes con los políticos, seguramente hasta encontrará que hay mucho más políticos dentro del clúster, es decir, dentro del colectivo de políticos, en porcentaje, que son más delincuentes que los inmigrantes. Desde luego, desde luego, los inmigrantes delinquen menos que los políticos. Esto es lo que quiero decir. Ahora, hacer un discurso tan generalizado para llegar a la conclusión que los inmigrantes son con sus virtudes y sus defectos ni más, ni mejores, ni peores que nosotros. Por supuesto. Por supuesto. Vale. Pero esta es demagogia. Está realizando un discurso para que todo le den la razón, porque es un discurso obvio, con el fin de sacar aplausos, sin entrar en el detalle de las estadísticas. Y luego, aboga a que existen las estadísticas y miramos bien el dato. Miremos bien el dato, por ejemplo, sobre el avión de género. Lo publicaba esto Telecinco. Vamos a ver datos oficiales del Ministerio de Igualdad. Fíjense ustedes. Casi la mitad de los feminicidios cometidos el año pasado fueron por hombres extranjeros. Hubo 58 asesinadas. Bien, de ellas, 26 murieron a manos de extranjero. Es decir, exactamente el 44,8%. Ese porcentaje, fíjense bien, porque aumenta si nos apegamos al primer trimestre de este 2024, cuando hubo oficialmente 8 asesinadas. La mitad, el 50%, a manos de extranjeros. Este porcentaje resulta desproporcionado por cuanto que los extranjeros... Hasta aquí bien. Hasta aquí bien, porque parece ser que 50 y 50. Oye, los extranjeros delinquen igual que los españoles. Pues no, porque tenemos que ir al dato proporcional. Fíjate. ...por cuanto que los extranjeros suponen el 12,6% de la población en España. Por tanto, el 12,6% de la población en España habría cometido la mitad de los feminicidios en el primer trimestre de este año, de este 2024. Lo aclaro. Es un dato. Como diría algún socialista, blanco y en botella. ¿A qué viene entonces el presidente del gobierno diciendo que son iguales que nosotros o que vosotros? Porque yo también. Yo me tendría que meter en el bote de los extranjeros, ¿no? Pero realmente hay extranjeros y extranjeros. Y esos datos son datos. A mí me gustaría pensar lo mismo que el presidente del gobierno, pero lamentablemente los datos me devuelven otra información. Otra cosa que se quiera tergiversar los datos porque viene bien de cara a una agenda política. Vamos a seguir qué es lo que dice el presidente, si dice algo más interesante. Nosotros somos conscientes del problema de la desinformación, que evidentemente está contaminando todo el debate público también. También, lógicamente, la desinformación sobre la migración. Y vamos a tener muchos ejemplos a lo largo del día de hoy. Estoy convencido de ello. Sabemos que cuando se habla sobre migraciones, se debate contra mitos, más que contra realidades. Lo que hace que esa batalla sea muy difícil de ganar, reconozcámoslo. Pero estamos decididos a hacerlo. Porque lo que está en juego es la tolerancia y la solidaridad como ejes vectores de nuestra sociedad. Y fíjate cómo inicia a bascular. Ahora nos hablará de la regeneración democrática por los bulos. Dice que todo esto es... En fin, los datos que arrojen estadísticas que a él no le gustan son desinformación. Entonces, como son desinformación porque no van en la línea de lo que es su idea preconcebida de la realidad o de cómo debería ser desde la visión woke socialdemócrata, pues entonces, esto todo lo demás es desinformación. Y como es desinformación, hay que luchar en contra de ella. Aquí inicia a amagar, a utilizar estrategia a lo Nicolás Maduro, que se inventan cuando se inventa que ha capturado a dos extranjeros que querían conspirar contra el régimen de Maduro y que son espías españolas. Y a partir de aquí crea una realidad para soportar sus decisiones, las decisiones que va a anunciar. Y seguramente aquí es cuando vaya a anunciar más cosas sobre la regeneración democrática, los bulos, la importancia de luchar contra la desinformación. Cuando, sin embargo, quien está desinformando y manipulando es él, no reconociendo unos datos en origen y diciendo que no, 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 no puede ser así porque la realidad no es acorde con mi voluntad. Es decir, para gente como Pedro Sánchez, para gente que vive en ese delirio narcisista, las ideas vienen antes de los datos. Su voluntad, sus necesidades vienen antes de la realidad. Sus preferencias tienen mayor importancia respecto a lo que son los datos que puede arrojar una evidencia, unos datos evidentes, ¿no? Pues por tanto, claro, se va a sentir ofendido. ¿Cómo puede ser que la realidad me ofende por no ser acorde con mis expectativas, no? Es la señal de estar enclaustrado en una visión sistemática preconcebida acorde a una visión, acorde a una idea previa que él tiene en su mente que está construida en base a la satisfacción de sus principios, de los valores que él quiere proponer y del que él se quiere hacer abanderado. Y en cuanto a esto, al final no deja de ser una defensa a ultranza de sus necesidades básicas, que son sus ideas personales, frente a la realidad y dar prioridad a lo que son sus preferencias, no ser capaz de asumir una visión externa o asumir unos datos que te haga cambiar esa visión, en cuanto a que prioriza la satisfacción de sus necesidades y la satisfacción de sus ideas preconcebida, en ese sentido, a esa persona se le pueden atribuir rasgos narcisistas, porque se prefiere a sí misma, prefiere a sus ideas, por mucho que sean preconstruidas, preconfeccionadas, predeterminadas, porque siempre priorizará ante la evidencia de los hechos, sus ideas, sus principios, sus consideraciones, sus expectativas, y se sentirá ofendido, ofendida, en la medida en la que la realidad no refleje todo ese sistema propio que no está dispuesto a poner en juego, que no está dispuesto a cambiar, porque la eventualidad de cambiarlo podría suponer una ruptura total de todo para lo que ha luchado y para lo que se ha construido hasta este momento. Esta es una forma de expresión del narcisismo, el no ser capaz de recular, de admitir un error o de cambiar una idea mientras no se obtenga algo que sea más ventajoso y que entonces sí que podría hacer cambiar idea. Tú dirás, oye, Pedro Sánchez me está diciendo que Pedro Sánchez no cambia de idea, si cambia de opinión cada dos por tres. Sí, pero cambia de opinión cuando le viene bien, cuando le viene cómodo. Quiero decir, si la realidad no le devuelve un beneficio mayor al que aferrarse con el fin de abandonar una idea, jamás abandonará esa idea. Y es por eso que él cambia de idea, cambia de opinión cuando le ve un beneficio o cuando algo está amenazando su poder, su permanencia, su sistema de creencia, etcétera, etcétera. Entonces sí, que hace concesiones o se apropia de otros discursos con el fin de extraer una ventaja mayor. Abandona esa ventaja que le estaba dando la realidad anterior para adquirir una nueva ventaja, un nuevo discurso, una nueva realidad. ¿Por qué? Porque con esa se puede enriquecer más, puede asumir más valor, puede asumir más poder, puede atraer a más personas, puede tener unas expectativas de ganancia mayor. Así funciona Pedro Sánchez, espero haberte aclarado un poquito cuáles son las idiosincrasias del narcisismo aplicado a una mentalidad como la suya. Con esto es todo, no voy más allá. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!